Muy buenas, youtuberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Naruto, el Storm 3, ¿vale? Y esto es la zona en la que están reunidos, ¿vale? Los que dirigen, entre comillas, la guerra por parte de los ninjas, ¿vale? Esto os lo enseño para que lo veáis más que nada. Pero, bueno, por aquí puedes interactuar un poquito con la gente, pero no es importante, ¿vale? No te dan nada, simplemente te hablan un poquito. Así que tenemos que venir aquí, donde está sentado ahí, joder, la cámara. Déjame mover. Ahí está Tsunade y el tío... que no sé cómo se llama, ¿vale? Este tío de aquí. Puedo hablar con ellos si quiero. Oh, mira Tsunade, está cruzada de piernas. Mmm, qué sexy. ¿De acuerdo? Solo tenemos que derrotar al resto. La victoria está en nuestras manos, ¿eh? Bueno, pues va, vamos a pelear. ¡Ah! 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 ¡Ah Nosotros canalesase está reportada A Crazy En estas tienes implanterías ¡Claro que está? ¡Azure a suerte! ¡¿Por qué... ¿Por qué se siente que esta brutoFu.. ¡Claro! Te puedes pedir al mío ¡ web.!? Me entienden, pero el enemigo es Asuma. Ahora mismo soy un enemigo. Es un hombre que está muerto. No hay nadie. Pero no hay nada. Yo no puedo matar a el enemigo. ¿Por qué? ¡Pero! 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 Bueno, aquí lo tenemos. Un combat un poquito... ¡Uf! 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 ¡Mierda! ¡Me lo he comido! ¡Ah, gordo de mierda! ¡Atácale! ¡Oh! Eh... Bueno, pues eso. Estamos peleando... Con este que se murió en el... En el Storm 2 se murió, ¿vale? Y yo lo grabé además. Si queréis lo podéis ver. Lo buscáis y lo encontraréis en la lista de reproducción. En el título creo que pone Asuma muerto o algo así. O Asuma muere. No me acuerdo ya lo que puse. Pero vaya, que... Que... Que sí, que sí. Que está muerto. Y estamos peleando contra él. Y bueno, a ver. A ver quién gana. ¡Hola! A ver... ¡Oh! ¡Qué bestia! ¡Toma, bombaca! ¡Ay! ¡Para arriba! ¡Yeah! Vale, ya está. Me lo voy a cargar con la técnica definitiva. A ver si puedo. Pero... Ven aquí... ...minuamente... ... que te voy a enseñar lo que he aprendido. ¡Qué es lo que he aprendido! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! está mini yo sí b 僕 sus y business a y y чув al a ser Siempre he enseñado su palabra de boca. ¿Se... S... Ense... Su... Se... ¿Ahora de hoy está haciendo la tida? Entonces la tida lo hará miogado. ¡Ayuda a mi kiddo! ¿Puedo... ¿me asucinaré? ¡Jorge! ¿Qué te dice que te dice que te has algo que siempre? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la gente que te ha gustado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 誓いの言葉は知っているな 我、ここに誓う 秋道十六代目闘士として 十五代目より託されし誓いを 十七代目へと なりゆく我らばへと託す 我、秋道長寿は 山中奈良一族を守り 木の葉を守るため いざ、さなぎから町へと 騙かい! 長寿! そうだ、長寿 その顔だ さなぎの殻が思ったより硬かったか? さて こっからは飛べるな もちろん やるぞ、いいな 来い 始める戦い 一方で解決された お前らは後ろに お前らは 私たちあなたは 渡す 私たちのお前らは それは 何分かわいい 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 Mucho sentido no tiene, la verdad A ver Para completar Esta mierda Tengo que atacarle cuatro veces así Y en este momento no le he dado ni una Somos una linda mariposa Una mariposa gorda Que por cierto, esa es otra Si eres un puto gordo ¿Por qué te hacen transformarte en mariposa? ¿Por qué no le hacéis que sea un... Yo que sé, el poder de la tortuga O el poder del oso No Tiene que ser una linda mariposa Toma y... Oye, mira, me lo voy a pasar por los huevos La... Ay, no, si es que no tiene No tiene ataque supremo este tío Solo tiene esto Uno Bueno, yo que sé Yo creo que con uno más me lo cargo Se ha comido el combo entero Y lo que miro ¿Cuáles de tu pasa? Se... ¿No? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿En... ¿Verdad? ¿En... ¿Escólo... ¡Suscríbete! ¡No os darás al oír! ¡No Está tan! ¡eses pies! ¡No! ¡Es esencial que me destraso las mentiras! ¡E si eres un enemonde! ¡E si eres un enemimo alto y no piensas! ¡Quién sólo se ha dado elunion! ¡ alone ya la misma suerte! ¡Um entrgemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Circulate. Cases deًا. Venga, ahora. Ven, ven, ven. Noo, me lo he comido. Ahora, 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 ahora... Toma! Te cogí. ¡T Leonardo! ¡Te amo! ¡Hasta nada! ¡Solte, L1! ¡Solte, L2! ¡Gracias! ¡Yoh, L2! Un placer. ¡Jos青! ¡El mejor de este, mi El Cielo, que está venido a la ejército de los lados! ¡Hasta mínima vez que eso! Stop! ¡Ahora ya ha llegado! ¡Espacito! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video